El sueño americano, lo que todos en los Estados Unidos quieren construir, pero se olvidan muchas veces de que tener una póliza de seguros es indispensable porque tu seguridad financiera, tu estabilidad financiera. Si una póliza de seguros es de papel, Moray Insunas tiene para ti en su alianza con Florida Blue las mejores opciones para evaluar cuáles son los, cuál es la póliza que se ajusta a tus necesidades, evaluando todo cuanto existe en la ley Obamacare que puede llevarte inclusive a tener pagos de cero céntimos por prima. Además de eso te ofrecen hasta 500 dólares en tarjetas de regalo por cada afiliado mayor de 18 años en tu póliza. Por si esto fuese poco y creo que es lo más importante, la atención de Moray Insunas. Dar claramente, yo estuve aquí a una de las representantes que nos explicó claramente qué es lo que ellos hacen, pero esa explicación tan clara que ellos hacen no la hacen nada más cuando van a venderla. Ellos también atienden de esa manera cuando tienes una contingencia, porque lo último que quieres tú en tu vida es estar corriendo en un accidente sin que te atiendan al teléfono y te pongan a estar marcando opciones. Y yo paso a ponerle una musiquita y una operadora, por favor, eso no pasa con Moray Insunas. Moray Insunas tiene en esta temporada de adquisición de pólizas las opciones que tú requieres. Comunícate con ellos. Bien, continuamos con Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional Plumería Informativa. Bienvenidos al segundo segmento del programa número 351, jueves, jueves 3 de diciembre. Recuerden que hoy voy a estar, como todos los jueves con Patricia Poleo, en su programa Agárrate. Yo tengo como dos semanas que no hablo con Patricia, porque la semana pasada tuvimos desferiados. Entonces, esta semana sí vamos a hablar mal de alguien. Nosotros tenemos que hablar mal de alguien, vamos a estar hablando bien. Porque si vamos a estar hablando bien, ¿para qué? Habla mal. Bien. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Los que se suscribieron ya tendrán la oportunidad de estar en vivo en el enlace Zoom que se les da exclusivamente a los suscriptores de Patreon en esa transmisión que hacemos Pati y yo, viendo los pormenores, los tras cámaras, las conversaciones que no salen al aire, las cosas que decimos por allí, los cuentos que hay de camino, lo que nos peleamos en el camerino, el rollo con los muchachitos de producción, todo eso, todo eso para suscriptores de mi cuenta en Patreon. Bien. España tiene un problema con Venezuela y Venezuela tiene un problema con España. Por supuesto que sí. Y hay un tema que de alguna manera es el que alimenta en buena medida el asunto de la visión que se tiene con respecto a el sistema criminal chavista instaurado en Venezuela. Y es el rol de Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en España hay una especie de fijación con el tema cubano. Bueno, porque Cuba y Puerto Rico son de un paro de las dos años. Fueron dos de las últimas colonias que tuvo España en la América. Fue un oso perder de la guerra hispanoamericana en 1898, etcétera. Y las inversiones españolas en Cuba, sobre todo en el área hotelera, han sido de tal importancia que, por supuesto, hay un interés renovado en mantener una buena relación con los cubanos. Y como los cubanos son la principal, bueno, son los que guían el proceso chavista, pues entonces dos más dos son cuatro. Entonces los políticos españoles. Que no se quieren pelear con Cuba porque los intereses económicos que financian a los partidos no se los permiten. Terminan entonces viendo qué cabriolas del lenguaje utilizan para referirse al tema Venezuela, para no pisar callos de más. Ese es un grave problema. Y es allí donde entonces tiene que la clase política española que hacerse unas revisiones. ¿Cómo son capaces de hablar? O sea, ¿con qué cara nos hablan de libertad y de democracia? O sea, cuando tienen un apoyo irrestricto a la tiranía castrista. Vamos a empezar por ahí. O sea, ¿cómo es eso que tú condenas las violaciones de los derechos humanos cuando a una persona de raza negra se la maltrata? Y yo estoy de acuerdo con condenarlo en los Estados Unidos, pero cuando se trata de Cuba, que meten preso un rapero, que entre otras cosas, porque a mí me van a engañar, el régimen castrista es racista. Fidel Castro y Rodolfo Castro son unos tipos racistas desde siempre. Pertenecen a esa clase, a esa clase social racista y excluyente. Esa es una realidad. Y ha sido así desde que los tipos han estado en el poder. A mí se meten preso un rapero y se presenta un movimiento y en la prensa española, chico, a silencio en la sala que el burro va a hablar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso que el Partido Popular, que se supone que es un partido que dice defender la libertad, durante el tiempo que mantuvo, que se mantuvo en la Moncloa, fue incapaz de endurecer medidas con respecto a Cuba para no pisarle los callos a la gente de Meliá y a la gente de Esperia? ¿Cómo es eso que aceptaron que sus empresarios fuesen a hacer negocios en Cuba en propiedades que habían sido confiscados a empresarios, a su vez de los Estados Unidos? O sea, esas cosas, esas revisiones, es necesario hacerlas. Porque usted no puede tener unos principios para mañana y unas acciones por la tarde que vayan a encontrar esos principios, a menos que usted simple y sencillamente no tenga principios. Y entonces es aquí donde volvemos al punto. Es que la lucha es de principios. La lucha es de principios. Usted no puede decir que el régimen chavista es un régimen criminal al mismo tiempo que va a corretear jineteras en Varadero. Déjese de eso. Porque gracias a los dueños de las jineteras en Cuba, es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela, a la cual la trata como la peor de sus jineteras. Por favor. Basta solo revisar los números del crecimiento en calidad de vida que tuvieron los cubanos en el periodo de mayor nivel de subsidio que el chavismo les permitió para darnos cuenta de qué es lo que hay. La Cuba de hoy no es la Cuba del 99. En la Cuba de hoy hay inclusive cubanos que van y vienen, que se van a España o se van a Europa. Trabajan seis meses, se hacen de un buen dinero y se regresan a Cuba a vivir ese dinero. Es un fenómeno reciente. Cada día más, hasta en Miami ocurre. Cada día hay más gente que te cuenta ese fenómeno, de esa especie de clase de clase burguesa de los nuevos tiempos que se está viviendo en Cuba. Para mantener vivo con las remesas a ese régimen. Entonces aquí hay que ir poniendo las cosas en su sitio. Usted o está con la libertad y con la democracia o no está. Usted no puede estar con la libertad y con la democracia y mantener a sus empresas haciendo un negocio con una dictadura antidemocrática. Usted no puede estar con la libertad y al mismo tiempo hacer negocio con los que la coartan en otro país. Es así de sencillo. Ese es el tipo de cosas que es necesario empezar a decir, empezar a hacer y empezar a vocear en voz alta. Y los españoles tienen que empezar a hacerlo. Tienen que empezar a hacerlo porque le han hecho mucho daño a América Latina con las posiciones que han planteado con respecto a Cuba y con ese ánimo de incluir a Cuba en el concierto. Porque Cuba, tal, no, 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 no. Esa es una dictadura. Ninguna inclusión. Si ellos quieren estar incluidos en el mundo libre, que sean libres primero. Eso es lo que corresponde. Así que va. Y tampoco el romanticismo de que no, porque la inclusión de Cuba, usted lo que quiere es hacer negocios allá. Que sus empresas hagan negocios allá. Porque bueno, como los Estados Unidos no lo hacen, que tengan ventaja a los europeos. Esa es la realidad. Es el mundo cruel. Pero entonces, ¿dónde quedan los principios? La defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia. ¿Dónde quedan esos principios? En el papel de los programas electorales y de la campaña. En los manifiestos de las fundaciones que regentan después que salen de la presidencia del gobierno. En los prólogos de los libros que escriben cuando ya están al final de su vida política y les da por escribir sus memorias. Allí están los principios. En la acción, no. Por Dios. Diciembre, el mes del recuerdo. En diciembre estamos recordando cómo el gobierno interino una vez y otra vez y otra vez y otra vez hizo chapuzas, estupideces y barbaridades que hoy, cuando estamos en el último mes que le queda al interinato de Juan Guaidó, vale la pena recordar porque de algo nos tendremos que reír. En el mes del recuerdo, recuerdo número tres. Como que va a reabrir Radio Caracas Televisión muy pronto. O como, no solamente que va a reabrir un canal al que todos le tienen tanto cariño, pero también que van a ver las producciones dramáticos de nuevo que generaban empleos, entretenimiento, a la familia, a la rochela. La rochela. Díganme, venezolanos y venezolanas, que no empezaron a soñar con esa Venezuela bonita, grande, que estamos construyendo. Nos despertamos de la pesadilla, hermanos y hermanas. Nos despertamos. Por aquí dicen gracias a mí, no, no, gracias a todos los que han puesto tanto sacrificio en todo momento para llegar a este punto. A los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilbert Caro, Freddy Guevara, los mártires nuestros, nuestros ancestros, son Juan Requesen. Para empezar, RCTV, a pesar del cierre del 2007 en Señal Abierta, se ha mantenido trabajando. Prueba de ello es el lanzamiento de su aplicación en teléfonos, smartphones y todo lo demás, y su canal en YouTube. Si al caso vamos. Afortunadamente, RCTV no necesitará nada del poder para seguir llevando entretenimiento a sus venezolanos. Por supuesto que tendrán que tener su soñar libre en las mejores condiciones en algún momento, porque en algún momento esta situación va a terminar. Pero ofreciendo como parte de su gobierno. Ah, pasaron dos años y lo lograste, no lo lograste. Que vuelva a la rochera. Bueno, la rochera es de tu, ridículo. Oye, que si no empezaron a soñar. Bueno, el sueño no vive el hombre, hermano. Y el sueño, el maravilloso sueño, lo está viviendo es tu familia que pasaron de la chanqueta al zapato ferragamo. Esos están viviendo el sueño. Tu hermano Gustavo Guaidó es el ladrón. Se está viviendo el sueño de la Barbie. Imagínate tú. Pero ve, tal vez se murió y no vuelve. Ustedes tampoco volverán. Porque eso sí te digo yo. Después que salga este tipo del gobierno interior, después que lo terminen de enterrar todo eso, esta gente más nunca se le va a dar confianza. A menos que ustedes sean una cuerda de pendejo y quieran de verdad volver a poner a estos tipos en el lugar. Porque si es por mí, a estos tipos de convertirnos en polvo cósmico que desaparezcan y que se mueran de hambre, que queden en la indigencia. Que es lo que se merecen por habernos engañado de la manera que engañaron a la gente una vez más, simulando que se oponían cuando lo que hacían era pactar a través de las cañerías de sus testaferros y de sus financistas con ese régimen que los une. Porque los financistas y los testaferros los unen a los falsos opositores con ese régimen al cual también les sirven. Gracias a todos por habernos acompañado hoy. Les recuerdo que hoy voy a estar con Patrisa Puebla en su programa Agárrate, nos vemos allá y regresamos acá por supuesto como todos los días mañana. Hasta entonces.